Hola a todos, ¿cómo están? Aquí Richard con un nuevo video. En esta ocasión vengo a traerles esta aplicación de tarjeta virtual internacional que puedes utilizar en cualquier parte del mundo, tanto para recibir dinero, como para enviar dinero, pagar, hacer transacciones de cualquier tipo con una tarjeta de Mastercard Internacional. Así que, si estás interesado en saber desde Venezuela, de cualquier parte de Latinoamérica, cómo utilizar esta tarjeta internacional que me parece muy buena porque puedes recargarla en instantes, segundos, prácticamente, quédate en este video, asegúrate de suscribirte haciendo clic al botón suscribirte, activa las notificaciones y da clic a me gusta y vamos directamente al contenido. Pues bien, estamos en la aplicación, en la página web de People, ¿ok? A pesar de que se escribe así P-Y-Y-P-L, realmente se pronuncia People, hay que estar claro en eso, y es una tarjeta internacional Mastercard, como muy bien lo puedes ofrecer aquí, en la parte de aquí aparece el loguito de Mastercard aquí, un poquito oculto, y es una tarjeta que funciona muy bien, está emitida directamente de los Emiratos Árabes Unidos, está regulada por el ente regulador de allá de Emiratos Árabes Unidos, así que hasta ahora ha sido muy segura. Y ya la utilizaría yo para hacer mis compras en internet, sencillas como recargar Netflix, recargar Amazon Prime, Prime Video, Apple TV, hacer diferentes tipos de compras en otras plataformas, en otras páginas, ¿ok? Bueno, es muy sencilla porque puedes recargar directamente con criptomonedas, que es por eso que la estoy abordando, porque podemos recargar directamente con Binance Pay sin ningún problema. Algo muy útil porque te abre las posibilidades de evitar triangulaciones, utilizar métodos P2P, e incluso puedes recibir recargas internacionales a través de esta aplicación. Puedes decirle a, estás ofreciendo servicios de manera internacional, puedes decirle a otra persona que te recargue tu tarjeta de People a través de una transferencia internacional, a través del código IBAN. Así que vamos a ir directamente a la aplicación para que veas cómo te verificas, ya que esto puede hacerse directamente desde la aplicación. No tiene fees asociados que yo conozca, si para hacer una nueva tarjeta virtual, la tarjeta física no funciona en Venezuela, o sea, no viene directamente a Venezuela, porque funciona en Europa, en esos países árabes, pero aquí en Latinoamérica funciona excelentemente la tarjeta virtual, que ya la he utilizado para verificar PayPal inclusive. Así que vamos a ir directamente a la aplicación. Pues bien, ya tenemos la aplicación móvil instalada, nuestro dispositivo móvil, Android, por supuesto. Iniciamos la aplicación dando clic en el botón aquí, en el ícono. Simplemente tenemos que ir a nuestra tienda de Play Store y en la parte superior, en el buscador, colocar simplemente PYYPL, te va a aparecer rápidamente porque hay muchas personas que ya la están descargando y está indexado. Y esta es la aplicación PYYPL, que saben que se dice People is your money. Y en la parte inferior vean que está programado o está cargado por la gente de People. Ven las imágenes en la parte inferior, en la cual ya podemos evidenciar que se trata de la aplicación de People para obtener una tarjeta Mastercard internacional de forma virtual. Simplemente damos clic en el botón abrir. Yo una vez que la tengamos instalada, yo ya la tengo instalada, así que solamente le voy a dar clic en abrir y vean aquí está el logo o el ícono de People. Este es el entorno principal de People, aquí nos recibe la aplicación, donde dice que entramos en el universo People, nos unimos a People y habilita la libertad financiera directamente desde tu bolsillo. Entonces, tenemos dos opciones, o iniciar sesión, si ya tenemos una cuenta o crear una cuenta. Vean que en la parte superior dice que está regulado por el ente regulador de los Emiratos Árabes Unidos. Vamos a dar clic en crear cuenta. Nos dice que tenemos que seguir tres simples pasos para poder continuar. Simplemente vamos a decirle cómo queremos que la aplicación nos llame a nosotros. Me imagino que va a ser señor o señora. En el número 2 vamos a ingresar nuestro número de teléfono y en el número 3 vamos a ingresar un código de autenticación. Vamos a dar clic en continuar. Aquí vamos a escribir nuestro nombre o nuestro seudónimo. Si queremos, yo voy a colocar mi nombre. Voy a colocar así. Voy a dar clic en continuar. Luego vamos a colocar nuestro número de teléfono, incluido nuestro código de área según nuestro país. Son válidos en todos los países del mundo. Yo voy a buscar aquí rápidamente que estamos en Venezuela. Vean, aquí está Venezuela disponible. Voy a colocar mi número de teléfono que va a estar oculto por varias razones y doy clic en next. Debemos completar un captcha. Aquí nos dice que demostremos que somos un humano. Vamos a dar clic aquí en para verificar. La verificación ha sido exitosa. Y creamos un código especial. Un código que tengamos que recordar. No puedes olvidarnos de este código. Yo lo voy a crear. Confirmamos el código. Y haciendo clic en este recuadro acordamos que aceptamos los términos de servicio de esta aplicación. Damos clic en next. Recomiendo mucho leer los términos y condiciones del uso de esta aplicación para que sepan en qué se está metiendo y cuáles son las responsabilidades tuyas o de la empresa contigo. Damos clic en continuar o en next. Y ya nos dan la bienvenida a la aplicación. Gracias por escoger. People nos dicen aquí como tu compañero confiable. Siéntete libre de entrar y explorar la aplicación o verificar tu cuenta con estos pasos sencillos. Ahora para obtener todo el acceso y las características que han creado ellos para nosotros. Yo voy a dar clic a la verificación y tenemos que completar por ejemplo estos datos donde dice que nos dan la bienvenida. Tenemos que completar la dirección, decir de dónde son los fondos, el documento de identidad y una selfie que es lo normal. Porque debería ser una cuenta para cada persona real. Esto es para evitar complicaciones que conocemos muy bien. Damos clic entonces en verificar. Aquí simplemente vamos a tener que colocar la dirección que tengamos disponible e incluido la ciudad y ya el país está colocado. Y también nuestro número de teléfono está oculto por varias razones. Voy a escribir y continuamos. Seleccionamos nuestra ocupación. Yo voy a colocar aquí que soy un empleado. Estas son las que he escogido en la parte donde dice qué tipo de rango. Coloquen la mínima que hay, que es en tal caso dos mil dólares lo máximo hasta dos mil dólares. Y el tipo de salario, bueno, el salario de empleado. Damos clic en continuar y nos dice que el origen de los fondos ahora nos van a proveer que la información de esta billetera va a tener un límite de dos mil dólares para gastar. O para hacer transacciones de dos mil dólares mensuales y podemos solicitar que cambien esto en cualquier momento en la configuración de la aplicación. Vamos a dar clic en OK. Ahora tenemos que verificar nuestro documento de identidad, sea pasaporte o una cédula en el caso de Venezuela o cualquier otro país, un documento nacional de identidad. Bien, aquí estamos. Ya vamos a verificar nuestra identidad. Simplemente tenemos que preparar el documento de identidad. Chequear que la cámara no esté cubierta y esté trabajando. Y prepararnos para tomarnos una selfie. Así que vamos adelante. Let's go. Permitimos que grabe la pantalla y la foto. Ok, aquí estamos subiendo las fotos. Van a chequear que hayan errores, que no hayan errores. Van a enviar nuestros datos a verificación. Y luego estaremos verificados como muy bien dicen ahí. Vean cómo están pasando poco a poco los documentos. Esto lo hace una inteligencia artificial, así que esto toma segundos como acaban de ver. Casi no lo edité. Así que vamos a dar clic en continuar. Y ya estamos dentro de la aplicación prácticamente. Vamos a escribir nuestro código que escribimos anteriormente, nuestro código de seguridad. Y ya estamos dentro de la aplicación. En este momento aún no me han verificado. Eso es un detalle muy importante que a pesar de que me lo decía, que ya estaba verificado. Pero realmente están en proceso de verificación. Eso va a tomar solamente unos 5 minutos aproximadamente. Ya tenemos aquí la aplicación. Aquí tenemos nuestra billetera. Pues bien, ya tenemos nuestra billetera correctamente verificada. Ok, ahora vamos a poder cargar dinero dentro de nuestra billetera dando clic en el botón Tap Up. Aquí, justamente aquí. Tenemos diferentes métodos para poder recargar nuestra billetera. Y el primero en este caso sería en efectivo, pero esto en países que aplique. En este caso para Venezuela, por supuesto, no aplique. Y en la mayoría de los países en Latinoamérica. En este caso tendríamos que habilitar nuestra localización para que nos pueda ubicar exactamente geográficamente donde estamos. Para decirnos el lugar más cercano donde podemos hacer una recarga en efectivo. Pero en el caso de Venezuela, esto no aplica. Podemos recargar con una tarjeta de débito. Y vean que la comisión es del 0 a 2.9% dependiendo de la tarjeta que vayamos a utilizar. En este caso podemos utilizar el Sinli. Aquí el mínimo sería 5 dólares, ok. Que nos cobraría una comisión de 0.45 USD, ok. En tal caso estendríamos pagando 5,45. Así que tendríamos que recargar en este caso 6, ok. Si recargamos 6, vean que nos cobra 0.48. Tendríamos que entonces colocar nuestro número de tarjeta en este apartado. Y también podemos escanear, como ven en pantalla, escanear otra tarjeta. Podemos escanear directamente el código QR de otra tarjeta. Luego podemos salvar y a través de la otra tarjeta enviamos el dinero. También podemos a través de vouchers, pero en esta no me queda claro, ok. Podemos cargar nuestra billetera con vouchers. Que podemos comprar vouchers en algún otro vendedor habilitado. Y una vez que tengamos nuestro voucher podemos escanearlo y cargar de esa manera nuestra wallet. Significa que algunas vendedoras tienen la posibilidad de generarte un código QR que tú le pagas a ellos. Ellos te generan el voucher y lo colocas en pantalla a través de tu cámara para poder recargar tu billetera de People. Vamos a dejar la opción de Binance de último. Vamos a ir directamente con el banco. El banco dice que toma 3 a 5 días hábiles. Y la comisión es gratuita, pero obviamente te va a cobrar una comisión. Porque tu banco te va a cobrar alguna comisión para transferencias internacionales. Ves que aquí te pide un mínimo de 20 dólares para poder hacer la recarga. Que vamos a darle aquí a continuar. Y nos dan una billetera o una dirección IBAN específica. Porque es una transferencia al banco comercial de Dubái. Tenemos que colocar luego la referencia que va a ser nuestro número telefónico. Todos los datos te van a aparecer allí. Y a las personas que te vayan a hacer las transferencias. Esto sirve para hacer transferencias internacionales a tu persona. Es decir, puedes hacer una venta para una persona en otro país. Algún servicio. Y pedirle que te pague a través de esta billetera haciendo una transferencia IBAN. Y la opción que vamos a utilizar en este tutorial va a ser la opción de Binance. Vamos a utilizarla directamente dando clic en el botón Binance. Para cargar directamente con nuestra billetera. Y podemos hacer recargas directamente desde una billetera personal. O directamente desde Binance. Vamos a hacerlo directamente desde Binance. Dice que vamos a ir directamente a cargar nuestra billetera de People a través de Binance Pay. De Binance. Podemos cargar directamente o enviar directamente dinero de Binance a People. Usando la aplicación de Binance o la aplicación web. Y usar Binance Pay. Vamos a dar clic aquí en Top Up. El mínimo de recarga van a ser 5 dólares. Realmente me va a cobrar 5.06. Es decir, me va a cobrar una pequeña comisión por hacer esta gestión. Vamos a dar clic aquí luego en Top Up. Me pide ahora que abra mi billetera de Binance. La petición está en espera y será notificado cuando una vez esté completada. Así que vamos a abrir nuestra billetera de Binance. Y vean que ya me aparece directamente la carga hecha. Y va a estar direccionada directamente a mi usuario de People. Así que vamos a dar clic aquí en Continuar. Colocamos nuestra clave de Binance Pay. Y el pago ha sido completado. Entonces en algunos segundos deberíamos ir luego a nuestra billetera de People. Y ver estos 5.06 dólares. O los 5 exactos reflejados en la billetera de People. Entonces esta es la manera más sencilla de hacer una recarga. Tenemos que tener Binance. Si no tienes una cuenta de Binance. En la descripción te dejo el enlace para que puedas registrarte. Y me ayudarás muchísimo. Y bien, ya han pasado como unos 15-20 segundos aproximadamente. Tuve que parar el video. Pero vean que ya me llegó la recarga. 5.01. Realmente fue lo que me cobró 0.05. Ok. Y ya está confirmado el pago. Inclusive te llega una notificación en la parte superior. Ok. Vean aquí. Ya la recarga ha sido exitosa. Top Up Successful. Y incluso con un número de verificación y todo. Es muy rápida realmente la recarga. No tienes que esperar. Es la opción más viable. También lo puedes hacer a través de Binance P2P. Utilizando el par USD-USDT. Allí podrías entonces hacer recargas a la billetera de People. A través de tu número de teléfono. Es decir, tienes que darle el número de teléfono. En los métodos de pago. El número de teléfono. Aquí podemos ver el detalle de la recarga. Ok. La recarga usando Binance Pay. Y el ID de la recarga. Así que con el estatus confirmado. Así que es muy rápida la recarga en este caso con Binance. También podemos enviar dinero a otras personas. Ya que tenemos recargada la billetera. Vamos a hacer la simulación de que vamos a enviar. Podemos hacer una transferencia a otra persona en People. Ok. En ese caso nos va a pedir el número de teléfono. Debería estar una vez agregado. Ok. Aquí colocamos el número de teléfono a la persona. Vamos a pedir inclusive permiso para tener lectura de nuestros contactos. Y escribiendo el número enviamos directamente a otra persona registrada en People. Podemos hacer una transferencia internacional. Ok. Podemos hacer aquí international transfer a otra persona de diferentes países. Ok. En su moneda local por supuesto. Creo que Venezuela no aplica aquí. Pero podemos hacer transferencias internacionales a diferentes países. Y también podemos hacer una transferencia a través de la blockchain. A través de la Binance Smart Chain. Envía fondos en tu wallet cripto con People. Puedes enviar directamente dinero a través de tu cuenta cripto. Con costo mínimo y casi en tiempo real. Recuerda que la Binance Smart Chain funciona muy rápido. Entonces necesitamos solamente añadir nuestra billetera cripto. Que tenemos que tenerla ya copiada en memoria. Y ellos se encargarán del resto. Entonces cualquier cosa busca ayuda con el soporte de la aplicación. Que es muy eficiente. Por cierto te responden prácticamente al instante. Entonces aquí colocas tu dirección. Y completas el proceso. Ok. Vamos a solicitar entonces una nueva tarjeta. Ya que tenemos saldo. Necesitamos tener alguna cantidad de saldo para poder solicitar una nueva tarjeta MasterCard. Simplemente damos aquí aquí Get a New Card. Y no vamos a activar una tarjeta física. Porque no aplica para Venezuela y para muchos países de Latinoamérica. Pero podemos utilizar muy tranquilamente la tarjeta virtual. Entonces vamos a darle clic a la segunda opción. En solicitar una tarjeta virtual. Y podemos solicitar tarjetas virtuales adicionales. Pero eso tiene un costo. Ok. Tiene un costo de 3 dólares las tarjetas adicionales. Así que vamos a dar clic en confirmar una nueva tarjeta. Y vean que ya. Aquí está. Ve virtual. Mantente libre. Dale a tu tarjeta un toque personal. Yo lo voy a colocar así en verde. Creo que me gusta más. Ok. Que el morado. Y en la parte inferior. Bueno aquí está mi nombre. Richard Canelón. Puedo incluso configurarla. Yo quiero ponerle realmente mi nombre completo. Y luego clic aquí en confirmar. Está procesando. Exitoso. Y vean las animaciones que aparecen en pantalla. Y debería aparecerme en cualquier instante. La tarjeta ya disponible. Aquí está mi número. Por supuesto oculto por obvias razones. En el icono. En la parte inferior. Donde está el logito. Bueno. Está en la detalle de la tarjeta. Donde va a estar tu número. Tu número CSV. Y tu fecha de vencimiento. Que es lo que te solicitan en diferentes páginas. Para hacer la verificación. Podemos congelar nuestra billetera. O nuestra tarjeta. Por si acaso nos vemos inmersos en una página fraudulenta o algo así. O tenemos sospecha de que nos están debitando dinero de forma inconsulta. Y también la configuración de la tarjeta. En la cual solamente vamos a poder personalizar nuestra tarjeta a través del color. O bloquear nuestra tarjeta directamente. Ahora vamos a probar activar nuestra tarjeta de People in PayPal. Ok. Vamos a activarla. Vean que ya yo tengo ya una tarjeta SIMBIE activada o asociada. Verificada. Vamos a asociar una nueva tarjeta. Y por supuesto diremos nuestros datos. Ya vimos en la aplicación como ver nuestros datos a través del botón verificar. O ver nuestros datos de nuestra tarjeta. Donde tenemos nuestro número completo. Nuestro fecha de vencimiento. Y el código CBB. Ok. Ahora vamos a ir directamente a asociar tarjeta o cuenta bancaria. Vamos a asociar una tarjeta de débito o crédito. En este caso que aplica para esto. Ingresamos aquí el número de la tarjeta. Por supuesto el tipo de tarjeta se va a seleccionar automáticamente. Porque lo va a reconocer. El dirección de la tarjeta. Podemos colocar la misma dirección que tenemos normalmente en nuestro PayPal. Estamos confirmando su información con Mastercard. Ok. Y ya casi ha terminado el proceso. Aquí nos dice que nos va a habilitar. Que por favor verifiquemos nuestra billetera de PayPal. O de People. Que habilitemos esta transacción para poder continuar. La habilito en pantalla de nuestro teléfono inteligente. Y continuamos. Ok. Ya ha sido completado el proceso de asociación de la tarjeta de débito o Mastercard. En este caso. Y vamos a dar clic aquí en listo. Ya tenemos aquí nuestros datos de nuestra tarjeta. Ok. Y podemos asignarle un nombre. Ok. Yo voy a poner aquí. People. Richard. Ya he guardado el nombre completamente de esta tarjeta. Y ya la tenemos entonces asociada a nuestro PayPal. Ok. Así que podemos utilizarla como puente. O podemos utilizarla directamente para pagar en otras páginas. Como Netflix, como Google, como YouTube. Podemos utilizarla para pagar en cualquier parte de internet. Utilizar esta tarjeta para poder hacer nuestras compras tradicionales en internet. Inclusive en Amazon. Podemos utilizarla para comprar en Amazon. Pues bien. Estando ahora en Binance. Para hacer la recarga directamente desde el apartado P2P de Binance. Si no tienes Binance Pay por alguna razón. O no quieres utilizarla. Yo considero que Binance Pay es la forma más rápida y sencilla de hacer esta recarga. Tienes que tener la aplicación de Binance en tu teléfono inteligente. Por supuesto. Para que seamos lo más rápido posible. Podemos hacerlo directamente en Binance P2P. Ok. Podemos recargar. Recargando directamente en la moneda USD. Ok. Tenemos que colocar aquí USD. Seleccionamos USD aquí. Leemos aquí porque estamos ingresando con otra moneda. Y buscamos aquí el método de pago. Podemos colocar PYY People. Ok. Aquí está People. Correctamente seleccionado o listado aquí. Y podemos entonces comprar USD dentro de la aplicación. O también vender USDT. Ok. Nosotros le vendemos los USDT a estas personas. Y ellos nos dan USD directamente en nuestra billetera de People. Aquí donde la pudiéramos hacer. Ok. Entonces vamos a colocar aquí que queremos hacerlo desde unos 10 dólares aproximadamente. A ver qué anuncios nos salen. Aquí están los anuncios. Ok. Y hacemos una operación P2P. Normal como lo haríamos directamente con esta aplicación de Binance P2P. Ok. En este caso deberíamos establecer nuestra forma de pago. Ya tenemos aquí agregados los métodos de pago de People. Damos clic aquí y colocamos nuestro número de teléfono asociado a nuestro usuario de People. Pues bien. Espero que te haya gustado entonces esta tarjeta virtual People. El enlace para registrarte lo tienes en la descripción de este video. Por supuesto. Para que la descargue directamente. Espero que te llame la atención. Si es así por favor déjamelo en los comentarios qué detalle interesante te pareció. Yo creo que para mí el detalle más interesante es poder recargar directamente de Binance Pay. Como viste fue algo de segundo prácticamente. Y con esta tarjeta de People podemos entonces como dije muchas veces recargar diferentes plataformas en internet. Así que es una opción más que tenemos. Me gusta más esta tarjeta por la posibilidad de recargar desde Binance Pay y poder retirar directamente a otras billeteras a través de la Binance Smart Chain. Así que muy bien. Muchísimas gracias por ver. Si por favor consideras suscribirte si aún no lo has hecho haciendo clic en el botón suscribirte, activa las notificaciones y dale clic a me gusta. Muchísimas gracias por ver. Un saludo a todos. Un saludo a todos.